Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de este su podcast favorito, aunque no sea su podcast favorito, yo sé que sí es su podcast, ¿se fijan esas incongruencias de la vida que yo con mi mamá? Pero bueno, bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Cacerola Podcast, recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente, y el día de hoy, ay, me siento bien contenta de tener los invitados que tengo hoy, y celebro inclusive que se esté compartiendo este tipo de información en este tipo de espacios, porque justo para eso fueron creados estos micrófonos, pero bueno, sin más preámbulo, les presento a quienes son integrantes del Grupo de Medicina Espiritual y Ancestral Sanatecas, esta con nosotros, Guillermo Torres, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad de compartir un poquito de lo mucho que, o de lo poco, de lo mucho que hemos caminado juntos. Bueno, hombre, pues gracias a ustedes por aceptar la charla, la invitación, y también está con nosotros Mario Palomar. Mario, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto agradecer, antes que nada, la invitación, para poder compartir, poder tener una charla acerca de lo que son las medicinas, las experiencias que hemos tenido, ¿por qué no también nuestras experiencias? Claro. De nosotros mismos. Totalmente. A ver, pues ahora sí que, al grano. Digo, yo iniciaba diciéndoles que yo festejo y celebro que y aplaudí, porque realmente es muy plausible que este tipo de información se comparta. Porque este tipo de medicina, más allá que, siento yo, es un punto de vista muy personal, siento yo que más allá que un estigma, es una desinformación, no tanto una ignorancia, sino es una desinformación que después, a como lo veo yo, digamos, el ser humano está diseñado de cierta manera que para que las cosas nos hagan sentido, para que la vida nos haga sentido y para no volvernos locos, tenemos que ponerle algo, una cara, un número, un color, algo. Entonces, siento yo que este tipo de medicina, como no se tiene o no se tenía mucha información, pues agarraban lo primero que, o lo que la gente le decía, lo daban por sentado y se le crea, pues a lo mejor esta falsa, falsa verdad hacia la medicina. En lo personal, yo ya la he probado, he tenido este tipo de terapia y decían, a mí me cambió la vida. Pero, pues, basta de tanto hablar nada más yo y hemos hablado de los expertos. Partamos con una pregunta muy simple, ¿qué es la ayahuasca? Vemos, ¿qué es la ayahuasca? Pues la ayahuasca es la combinación de dos plantas, la raíz de la chacrún, la raíz de la diana de la ayahuasca y la hojita de la chacrún, en combinación pues se crea el brebaje de la ayahuasca, de raíz, este, viene de Perú y pues es simplemente DMT. Muchos se escandalizan con la medicina y crean esos tapos que mencionaban, crean esa alarma en la gente, falsa alarma porque pues realmente es DMT y el DMT pues la producimos de manera natural todos los seres vivos, plantas, animales, seres humanos en general. Sí, nosotros las agregamos de acá de la armadura, genial. ¿Qué hace el DMT en nuestro cuerpo? Pues nos accede a la glándula pineal que es donde concentramos como los mejores o los peores eventos de nuestras vidas que de cierta manera nos tienen como bloqueados y es donde empezamos a acceder a eso, al desbloqueo, a poder fluir con momentos que nos marcaron anteriormente en nuestras vidas y que de alguna manera está impactando en el aquí y en el labore. Eso es lo que hace. ¿Para qué sirve? O sea que cuando una vez que obtenemos esa información, ¿qué hacemos con esa información? Ojo, ya tenemos el qué, ahora necesitamos el cómo. ¿Qué sirve? Y vaya, no así tan ambiguo a la pregunta, pero más bien, insisto, ¿para qué sirve en el sentido de qué tipo de terapia y qué tipo de proceso más bien o bajo cuál proceso se debe de consumir este tipo de medicina? A ver, a mí me queda clarísimo que uno, no es recreativa y dos, no es recreativa. Entonces, es una terapia que lleva a un proceso, pero o sea, justo este proceso, ¿qué proceso es? ¿Cómo es? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias puede tener? O sea, yo creo que es importante que podamos dividir, que hay tres niveles. Ok. Que vamos a hablar que como cuerpos somos cuerpo, energía y espíritu. Y que entonces habrá situaciones que vamos a trabajar directamente en el aquí y en el ahora, en mi corporalidad, en los años que llevo de existencia. Pero hay otras personas que a partir de, como en psicología pongamos, podríamos decir constelaciones familiares que hablan acerca de lo que son los arrastres acerca de personas, miembros de nuestra propia familia, o que ellos sí hablan acerca de la reencarnación. Hay ocasiones en el proceso de estar consumiendo la ayahuasca y tener acceso al DMT y a la activación de la pineal también se logra ir hacia esos espacios que no están en el aquí y en el ahora, en mi corporalidad, pero que puedo sobre del tiempo y del espacio. Que ahí es donde, entrecomillado porque tenemos que buscar una forma de cómo comprobarlo, pero que en la historia, cuando las personas terminan de un proceso, suelen hablar de cómo se dieron cuenta, de cómo encontraron situaciones que no estaban en esta época y que se persiguieron en otros espacios. Y a nivel de Dios, ya cuando se habla como un concepto muy grande, porque entonces es llegar a tocar a la divinidad, que entonces es cuando la gente ya no nada más desde la corporalidad, sanidad o desde la mente poder encontrar un por qué o para qué y encontrarle objetivos a su vida, donde ya llegan a estar muy satisfechos, porque entonces no solamente es en la pineal, sino en la amígdala es donde va a interactuar, porque es el centro donde vamos a tener las gratificaciones. Entonces no tenemos hambre, estamos con una sensación de plenitud, con una sensación de placer. Pero ya cuando sí se activa la pineal, entonces vamos a tener ahora gratitud. Y en ese proceso de gratitud se dice que es más arriba del amor que está la gratitud. Cuando somos capaces de sentirnos conformes con lo que estamos experimentando, dándonos cuenta de que no existe un bien o que no existe un mal. Entonces cuando juntamos esos tres planos, cuando se termina el proceso de la medicina, podemos hacer un recuento y ese recuento no va a ser en ese mismo 25 minutos, sino que el proceso de la medicina es, se hace la toma, pero después de ahí vamos a tener semanas, meses o hay personas que hasta años para poder procesar toda la información que se adquiere, porque es una información que puede ser intuitiva, que sí puede ser a partir de la corteza cerebral o que hay quienes pueden mencionarlo, que a partir de los taitas o a partir de otros procesos un poquito más metidos hacia las ideas mágico-religiosos, van a poder encontrar una sanidad de espíritu. Wow, digo, es que más bien, siento que vámonos paso a paso, a lo mejor quienes nos están viendo escuchando van a decir, ¿qué? ¿Qué la pineal? A ver, vamos a explicarlo de una manera, o voy a intentar explicarlo de una manera para hacerlo un poquito más digerible. Yo creo que todo mundo, todos, sin ese, bueno, no sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros, en algún momento hemos sentido esta sensación de, ah, qué raro, ¿no? Por ejemplo, creo que a ustedes les ha pasado, quiero creerlo, y muchos de los que nos están viendo, escuchando, nos ha pasado, que estás pensando en alguien y de repente ese alguien se manifiesta, ya sea con un mensaje, con una llamada, o llega, ¿no? Y así, hey, no te vas a morir pronto, ¿sabes? O estaba pensando en ti. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que voy a hacer un paréntesis y lo he dicho un par de veces aquí. Hay un, es un premio Nobel, no recuerdo ahorita el nombre, pero este estudio es real. Hay un premio Nobel de física y química y no sé qué, este, en el cual él es como sueco, escandinavo, por allá, de Escandinavia, Suecia, Noruega, al norte de Escandinavia. Dos veces premio Nobel, le vamos a ponerle a Alex, es que no me acuerdo el nombre realmente, pero Alex se jubila y dice, ah, pues yo me voy a ir a vivir al norte de Noruega, a mi ranchito, a mi granja y oscuro, ¿no? Entonces se va, se va de allá. Al poco tiempo, o sea, al año, su mejor amigo se llama Pancho, va a visitarlo. Cuando llega a su casa, se fija que tiene la entrada como, como, ¿sabes? Estas como, como cráneos de vaca, pero allá de alce, o sea, allá hay alces. Entonces tenía como este cráneo así de alce con unos cuernos grandotes y ahí medio extraño, entonces llega y dice que, qué raro, ¿no? Entonces ya entran, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Se ponen a decir, oye, por cierto, ¿qué onda con la cabeza de alce que tienes allá en la entrada del ranch? ¿Qué pedo? Dice, ah, es que fíjate, estamos como en una zona en donde hay, porque pues es como zona volcánica y así, dice, estamos en una zona donde hay muchas energías, hay mucha energía todo el tiempo, y dicen los lugareños que si pones eso en tu casa, las energías no te molestan. Y el otro se queda y dice, güey, eres dos veces premio Nobel, eres científico, eres esto y esto y esto, y ¿qué te agresan? Y dicen, no, 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 espérate, es que dicen que funciona, aunque no lo creas, funciona. De ahí nace y surge esta frase de, it works even if you don't believe infinite. Funciona, aunque no lo creas, funciona. ¿A qué voy con todo esto? Siento yo que durante mucho tiempo hemos tenido esta pelea tonta entre a lo mejor ciencia versus espiritualidad. La paradoja es que la ciencia intenta explicar la espiritualidad, vaya, lo que la ciencia no puede explicar se le llama de repente hasta espiritualidad, pero la ciencia intenta explicar la espiritualidad, solo que no hemos llegado a ello. O sea, tenemos millones de años de evolución cognitiva que pues hoy podemos saber que por ejemplo, no sé, hace 3, 4 siglos la gente se moría de cólera y pensaban que era porque alguien le echó mala vibra. Hoy sabemos que fue un virus, pero también sabemos que ese tipo de cosas reaccionan hacia las energías y hacia ciertas cosas que pasan en nuestro entorno, insisto. No sabemos cómo funcionan hoy por y muchas cosas más que, güey, ¿cómo sabías que estaba pensando en eso? Es como que, güey, ¿cómo sabías que quería hablar contigo? Sabes por qué sucede y sucede muy a menudo. Está esta teoría de las, ¿cómo se llaman las, las moléculas? Es una teoría de Einstein que dice que una vez que dos moléculas convergen bajo la misma energía y se sincronizan, no importa el lugar en donde estén, siempre van a girar en la misma, en el mismo sentido y al mismo tiempo. Entonces, él se dio cuenta de eso y lo volvió a loco porque decía, ¿cómo puede suceder eso que dos moléculas aparte giren exactamente igual y se sincronizan en el movimiento? Es decir, no puede existir el factor tiempo o el factor distancia porque pues no, o sea, es exactamente igual. Entonces, ese tipo de energías aún no sabemos cómo medirlas, aún no sabemos inclusive, pues estamos agatas, hay muchas cosas que estamos queriendo aprender y que pues ahí vamos. Quizá nos salden otros 3 mil años para aprender muchas cosas y dentro de otros 2 millones de años ya vamos a poder ver los pensamientos, no lo sé. Hoy en día existen muchas herramientas para medir este tipo de cosas, pero entonces ahora sí, retomando un poquito todo ese tipo de cosas, de situaciones que pasan de contextos, la ayahuasca como tal, como muchas otras medicinas y como muchas otras plantas y como muchos otros, digamos, productos naturales que la misma tierra nos brinda sin necesidad de que nosotros le metamos mano como los metiches que somos. Es una herramienta o un catalizador o un potencializador de lo que, así lo veo yo, corríganme si estoy mal, así lo interpreto yo, es una herramienta, un catalizador, un potencializador de lo que nosotros ya sabemos y ya tenemos, pero que nos está costando mucho tiempo aprender. Entonces, siento yo que este tipo de terapias y este tipo de medicinas y este tipo de tratamientos también, porque hay tratamientos muy específicos, te dan como el qué para que tú hagas el cómo. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo el qué, pero qué va a ser el cómo? Vaya, ¿qué pasa cuando inclusive tengo acceso a ese tipo de cosas pero no sé cómo utilizarlas? Porque, a ver, herramientas, medicinas, drogas, llámenlo como quieran, allá afuera hay de la que quieras y para lo que quieras, pero lo que falta es información. Entonces, ¿qué sucede cuando yo siento muchos de nosotros que tenemos problemas, que no vemos la orilla y que tenemos cosas por atender o queremos atender cosas pero que no sabemos cómo? Es decir, ¿por qué no hay información entonces? ¿Por qué creen ustedes más bien que o que la información está cayendo como a cuarenta gotas y se le tiene hasta este mismo estigma a la información? Yo creo que por todo el tabú que se ha creado, por todo la... o sea, natizan mucho a la medicina, o sea, el hablar de la medicina muchas veces dices, ay, es que es droga y la gente pues tiende a asustarse, nada más que yo no voy a drogarme. Nos ha pasado, o sea, incluso a mitad de ceremonia hay personas de que no, es que me están drogando, no te están drogando, o sea, el DMT tú lo produces en bajas cantidades, pero tú lo produces. Lo único que yo siempre les digo cuando van a la ceremonia, o sea, la medicina solamente te está mostrando lo que tú traes adentro, vamos a recordar quiénes somos, no es otra cosa de que estemos conectándonos con otra persona o con... a veces sí, pueden trabajar vidas pasadas, pero regularmente es ver quiénes somos y qué estamos haciendo en esta vida para poder entender un poquito como el sentido de aquí y ahora. Justo en esta, porque no es ni siquiera disyuntivo, siento que de alguna manera sí es una... pero tampoco es una guerra, pues, y no es un pleito, al final del día son... no sé si son programaciones o son doctrinas o es la misma educación que podemos tener cada quien. Pero por ejemplo, hay mucha... vaya, supongamos que si lo dividimos en dos partes, los científicos versus... o la ciencia versus la espiritualidad, pues de los dos sale mucha tela que corta, y los dos defienden de alguna manera sus posturas, pues muy a... ¿cómo se dice? muy arragañalientes, o como se dice? No sé. Yo, por ejemplo, en infinidad de textos, no sé, ahorita se me ocurre... y bueno, dejar alguien de animales a dioses. En ese libro describe de una manera muy puntual cómo ha sido la evolución del ser humano desde que fueran... o sea, desde que migramos y nos desprendimos de esta vertiente de los primates, de los simios, no sé, el homo erectus, el homo sapiens, a lo que somos hoy por hoy y que en su momento masacramos, porque esa es la palabra, ya no y nos extinguimos a una especie, digo, dentro de muchas de las que nosotros hemos extinguido o extinto. Extinto. Extinto, ya. Y la opción ya me corrió. Pero como seres humanos, nosotros, los homo sapiens, pues ya hemos... ya le dicen su madre a lo que quieran, los homo erectus, y de ahí para atrás también. Y te intenta al menos explicar de una manera muy objetiva y de alguna manera muy racional pudiera ser el cómo nosotros nos fuimos creando estas narrativas y cómo cognitivamente fuimos evolucionando inclusive con ayuda de ese tipo de herramientas como los hongos, el ayahuasca, como el sapito, que en su momento, pues ahora sí que nuestros ancestros y nuestros antepasados, al buscar al momento, consumían ese tipo de medicina, por así decirlo. Digo, pues ellos encontraban unos hongos y decían, aprestan, son hongos, y de repente veían cosas y tenían acceso a información que ni siquiera comprendían. O sea, si nosotros ahorita tienes una terapia de esas, es como que agarras dos semanas queriendo agarrar señal y pues ahora allá, ¿no? Entonces, pero de alguna manera sí, insisto, intentan cómo se fue dando toda esta evolución cognitiva del ser humano al llegar a ser lo que hoy en día somos y las narrativas en las que nos montamos, porque evidentemente, al menos yo creo que somos las historias que nos contamos. ¿Y qué es lo que te sostiene? Pues tu historia y la narrativa en la que tú te montaste. Es muy peligroso, siento yo que es muy peligroso, una ceremonia mal llevada, una ceremonia no guiada inclusive, y una ceremonia, y perdón que lo diga, la neta, pero aquí decimos las cosas como son, con mucho hijueputa y con mucho charlatán allá afuera, que lo único que quieren es monetizar las ceremonias y no te dan ese seguimiento o ese acompañamiento que se necesita. Que justo es la pregunta que quiero formularles. Uno, ¿qué se necesita para, no sé, comprender un poquito lo que significa la medicina ahora a nosotros, pero también para poder facilitar las celebraciones? ¿Y qué implica eso también para ustedes como facilitadores, pues con este teje y maneje de energías que andan cachando y aventando todo el tiempo? ¿Qué significado para ustedes ese camino? Mario. Yo creo que poder estar en una ceremonia es estar viéndolo a distintos niveles porque no todas las personas están preparadas para la información. Cuando hay personas que quieren ir solamente a sanar porque traen un dolor específico y lo reconocen y quieren ir, hay otras personas que sí tienen otras información que han entrado a libros, que se han cultivado, que tienen un manejo de lenguaje y de información y hay otras personas que se viven, sí, desde esas personas fantásticas o especiales, que tienen tal vez sí evidencia, que tienen sí, este, ¿cómo lo podrían decir? manejo de energía como tal, que hay unos que sí pueden, otros que no. Muchas personas que siguen a ir a conocerse y a querer brillar con muchas veces lo que es, es estar conmigo mismo, reconocerme y sanarlo. Y entonces cuando dices, hay personas, mucho charlatán, sí, sí lo hay, porque hay muchos que se pueden decir chataitas, hay otros que se pueden decir chamanes, hay otros que se pueden decir magos. Y que en el concepto, muchas veces lo que están haciendo solamente es querer capturar la atención de personas y una ceremonia mal llevada que puede ser desde sexualizarla, puede ser desde ignorarlos o desde que no sea tal vez el producto también se puede presentar. ¿Cómo hacerlo? Si puede ser con una mucha responsabilidad, el poder es tener nuestra página, el que es donde se consigue la medicina, que sea de personas que sí estén haciendo un proceso de cocción de la medicina y en un resto. Ya cuando se tiene el producto, hay una, el ambiente, la ambientación que se debe de tener, yo creo que es muy importante, en cualquier lugar, desde un terapeuta o desde un médico, necesitan tener, para nosotros, el tener un pequeño ritual donde estamos desde colocando los, donde van a ir la medicina, donde van a estar las personas acomodadas, que haya fuego, que haya en el altar, que va a ser la parte central, que estemos con el medio que representa la limpia, pero también estar desde los rezos, estar constantemente en esas oraciones por las energías que mencionabas esa ruta. Y poder estar ahí constantemente, porque va a haber personas que van, es un purgante, van a marearse y hay una conexión, entonces hay que estar acompañándolos, pero es acompañarlos con amor, es acompañarlos con mucho respeto, es estar percibiendo cómo es que la persona se encuentra, si en ese momento tiene pánico, tener la capacidad capacidad de poder apoyarle y asistirle, en otras personas van a tener necesidades de ir al baño y poder acompañarlos, pero es en una sensación, en una entrega, de estar acompañándolos desde ellos, no desde nosotros, sino en un momento en el cual podamos estar para ellos. Yo creo... Acabas de mencionar el tema de el inclusivo hasta el cómo conseguir la ayahuasca. ¿Es ilegal? No, no es legal, pero tampoco es ilegal. Eso justo iba, o sea, ¿bajo qué estatus se encuentra? Ilegal es el jikuri. Ajá, porque eso iba, o sea, inclusive hubo gente en redes sociales que se interesó como que en la charla y mandaron un par de preguntas, ahorita las tocamos, pero justo por eso, o sea, la ayahuasca o el jikuri también, aquí no es legal, o sea, el jikuri es legal para ciertas personas en ciertos lugares determinados y ellos sí pueden consumirlo, transportarlo y hasta comercializarlo, nosotros no, es un grito hasta federal. Ahora, ¿qué sucede con la ayahuasca? Digo, nosotros, y digo nosotros, o sea, aquí se tuvo que regular, y digo regular porque también es una mamada la regulación que tiene, pero bueno, se reguló en ese sentido porque pues el peyote o el jikuri, pues de alguna manera tiene denominación de origen y solo crece en determinados lugares en el planeta, pues como la ayahuasca, por ejemplo, como la raíz, o como el zapito, o como los hongos, que también digo, los hongos son un poquito más turistones y son un poquito más globales porque se pueden dar en más partes del mundo, pero por ejemplo, el búfalo solamente se dan un solo lugar en el planeta Tierra que es el desierto de Sonora, entonces, ¿qué sucede con esas cosas? Por ejemplo, con el búfalo también se está creando ya un turismo muy, muy peculiar porque van a consumirlo, pero también hay ciertas, ¿cómo decirlo? Pues la gente mala y los pinches malandros ya le echaron el ojo porque también ya están viendo un negocio ahí, entonces, ¿cómo luchar contra esto? Porque justamente ese tipo de cosas es lo que les causa un estigma, pero la pregunta entonces va, ¿cómo, sin necesidad de exponer a nada ni a nadie, pero cómo hacen el trato ustedes, inclusive vaya, pues ¿cómo se consigue? Porque de entrada ni siquiera se da en México, se tiene que comercializar, es un tráfico de plantas, pero si es un tráfico de, pues es porque es ilegal, pero entonces como tal es un tráfico de, porque no tiene regulación, o de alguna manera es como si a mí me agarran en la autopista Greta, no México, con 5 kilos de ayahuasca, ¿hay bronca, no hay bronca? ¿Qué sucede en ese sentido? Pues para empezar, o sea, ya tenemos como identificados o canalizados como las personas que se dedican al poder ser intermediarios de la medicina de Perú, aquí a México, entonces pues ya tenemos como 100% la confianza de que esa persona nos va a vender la medicina de, pues que sea, ¿cómo se llama? Confiable, ¿no? O sea, que no sea cualquier medicina, este, y pues esto es como a largo de los años que hemos estado trabajando con esas personas, eh, no la mandan, o sea, la ayahuasca en Perú es patrimonio, o sea, allá no es ilegal, pero aquí sí, obviamente, o no es legal, pero tampoco es ilegal. Ajá, es que está en una deuda extraña, por ejemplo, no sé, la marihuana como tal, sí, sí está tipificado y tal, que pues es una plantita muy noble, que justo esa planta, por ejemplo, sí cargó con un estigma durante muchos años, pero la marihuana, el estigma que cargó la marihuana fue una consecuencia, por ejemplo, del LSD, pero bueno, ese es otro tema, o sea, ahí la marihuana fue por añadidura y fue como más un daño colateral, porque a lo que querían censurar era el LSD y el LSD intentaba homologar lo que hacen los hongos alucinógenos, pero bueno, ese es otro tema, así ya noté lo que decíamos. Pero el punto es, ¿qué sucede entonces? Porque, a ver, supongamos, digo, no supongamos, pues ahí están los números, inclusive ahí está la historia, por ejemplo, nos hemos acabado los recursos que nos encontramos, y sobre todo si son recursos que nos sirven para algo, o sea, para divertirnos, o sea, para ayudarnos, o sea, para lo que tú quieras, se acaba, y eso evidentemente trae consecuencias. La ayahuasca, pues no es la excepción, o sea, ya estamos viendo que existe una, no sé si se llama sobreexplotación, pero de que hay una explotación, la hay, de la planta en sí misma, no sé si es una sobreexplotación y qué va a suceder, digo, no, honestamente yo desconozco y no sé si sea una planta como otras que plantas una semillita y crece, lo desconozco realmente. Pasa lo mismo con el sapo, en Sonora justo el turismo que está cayendo ahí, ese turismo un poquito ya turbio, pues están haciéndole sobre, ahí sí ya es sobreexplotación del sapo Lugufralbarius porque pues los andan cazando y es como, es muy peculiar ese sapo y terminan cazando otros y terminan afectándole, entonces, ¿qué sucede con estos? Entonces, ¿qué tan positivo sería que nosotros le estemos arrebatando eso a la madre naturaleza y que la estemos dañando de cierta manera para nuestro beneficio? Cuando, honestamente, somos una plaga en este planeta. ¿No? Por ejemplo... Dije, chico, ¿de qué pasa si no pregunte nada? Es como que sí, usamos una basura, todo, no, es cierto. No, pero... No, pero no sienten ustedes que sí es delicado el tema y que inclusiones serían para prestarle atención. Sí, sí. O sea, por ejemplo, la persona que es maestro, el chamaque que nos vende la medicina, tiene una casa en Perú donde hacen las dietas y la preparación de muchas personas que van especialmente a profundizar en la medicina, pero también él tiene allí concentrado de nuevas plantas, o sea, ellos se encargan como de hacer el equilibrio, de seguir plantando leanitas y chacrunitas y todo. De hecho, por ahí comentaban que también aquí en Chiapas ya se está plantando la chacruna y que ya hay medicina mexicana. Pero aún, pues, está muy protegida porque, pues, en cuanto la saques, pues... Pero fíjate, exacto, o sea, digo, sin... Vaya, yo hablando también desde la ignorancia y el desconocimiento, porque no tengo ni idea. Porque, por ejemplo, no sé, siento yo que si intentamos llevar el sapo a, no sé, Egipto, si tú quieres, que probablemente tenga un clima similar al del desierto de Sonora y lo que tú quieras, siento yo que el sapo va a decir, nah, aquí no les voy a... nah, aquí no jalo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿no va a ser lo que nosotros queramos? No. Lo intentamos, muchas veces, y así lo hemos cargado infinidad de veces porque hacemos, o queremos hacer lo que nosotros queramos porque nos sentimos con la autoridad de hacerlo, cuando no es cierto. Vaya, la naturaleza per se tiene una ley muy... una sola ley, y es muy simple. Y todos y cada uno de los seres vivientes en este planeta nos sometemos a esa ley que es, si alguien toma más de lo que necesita, perece. Por ejemplo, una definición de ese tipo de cosas, de si alguien toma más de lo que necesita, científicamente esa definición se llama cáncer. Nosotros, como especie, somos un cáncer y hemos sido un cáncer durante muchos años. A ver, sí, la naturaleza puede ser fea y tiene garras y dientes, pero un león no mata a todas las cebras. Mata lo que necesita, y punto. Un roble no agarra los nutrientes de todos los... no, agarra lo que necesita, y punto. Y alguien que agarra más de lo que necesita se pudre y perece. Y la misma naturaleza te dice, estás pasando de lanza y te manda mucha agua. Y donde hay mucha agua, si tomas más agua de la que necesitas, perece. Entonces, esa ley es muy básica, pero también muy sabia. Y nosotros la corrompemos y la hemos venido corrompiendo desde hace 17 millones de años, y nosotros hemos sido protagonistas de nuestro propio genocidio, paradójicamente. Pero a ver, ya basta, es que... cálleme. Producción, díganme algo, porque si no, no me callo. Sí, te hablo. Sí, ya sabes. Te hablo. Te hablo. Te hablo. ¿Qué fue lo que te hizo orbitar para que el día de hoy llegaras a donde estás, a ser la persona que eres, a tomar el camino que tomaste? ¿En qué momento dijiste, mira, por acá está interesante, o se me generan dudas interesantes? ¿Cómo fue que llegaste y que elegiste tomar ese camino? Bueno, pues mira, todo empieza, bueno, yo vengo de pueblo, de una comunidad, donde las creencias están, o sea, al mil por mil. O sea, donde el niño no llora, donde no te permites abrir tu corazón, tus emociones, tus sentimientos. Entonces, llega un punto que, pues que la bombita explota, ¿no? De tanto contención que tienes y que no te permites. Para mí, este camino me lo abrió conciencia plena, porque ahí me permití muchos estados que normalmente no lo siguen. Ahora entiendo. Entonces, este, pues, agradecido con ese proceso. Más sin embargo, llega la medicina y pues, wow, me abre la conciencia, el corazón, el interior y todo. Justo, o sea, ¿qué te hizo probar la medicina? ¿Dónde fue el momento que decidiste sí? Sí, fíjate que fue muy raro porque en pláticas con amigos, este, me dijeron, tienes que vivirlo, pero no me explicaron, o sea, no me dijeron ni siquiera que era. Pero me llamaba la atención todo lo que platicaba, entonces yo dije, yo tengo que estar ahí. Y, pues, me permití con mucho miedo, como todos al principio, este, me permití abrirme. De hecho, muchas veces, este, las personas, es tanto su miedo o su, su, ¿cómo se llama?, su resistencia, que no se permiten. Entonces, yo les digo, no sé, no sean tan duros con ustedes, no. Porque a mí me pasó, en mi primera experiencia, yo decía, ay, no, es que ya no quiero otra toma porque no quiero vomitar. Ahora digo, ¿qué es eso? Pues, el vomito es liberación, o sea, ahora lo veo del otro lado. Pero en ese momento, este, la abuelita me dio una gran lección porque, aunque no conecté, me dijo, siempre tienes un proyecto y estás a punto de hacerlo y te limitas y dices, no, es que me da miedo y no quiero hacer esto porque no me permito más allá. Entonces, para mí fue así de que no, es que, o sea, ¿hasta cuándo voy a ir arrastrando todos esos bloqueos? Y, entonces, en una segunda ceremonia ahí de que, ahora sí, como guardan todo, en todo, en todo, en la segunda y la tercera y lo que necesite. Entonces, ahí fue abrirme, profundizar, entregarme a la medicina y fue ahí cuando, pues yo creo que lloré lo que, años, años de, de, de haberme guardado, este, liberación. O sea, para mí fue un giro de 360, si no hay más, si no hay más grado de 360, pero no, o sea, literal, o sea, fue un cambio radical. O sea, la medicina me ha llevado hasta el momento del vientre de mi mamá donde me está creando con tanto amor y poder contemplar toda esa emoción hasta poder, este, conectar con mis hijas. O sea, mis hijas son niñas medicina, mi esposa tomó medicina cuando estaba embarazada. Entonces, este, la niña de cuatro años es bien consciente, o sea, porque ella me dice, oye papi, gracias por esto y esto y eso. Y yo, o sea, cuando un niño de cuatro años te anda agradeciendo, o sea, y ella llora de emoción, o sea, porque todo este año fui a Estados Unidos, cuatro, cinco meses, y regresando llorando me dice, papi, es que yo te extrañaba todas las noches, o sea, llorando. Y yo así de que, pues yo también, yo también. Entonces, ella es una niña muy conectada con la emoción y como, y con todo, o sea, ahorita, este, tenemos una bebé de un mes, y, y es así como bien conectada con ella. Y da las gracias, y yo, ¿qué? Da las gracias, casi, casi. Sí, viene a decir, gracias papi. No, sí, sí, gracias. No, pero sí, me ha regalado la medicina muchas, muchas, muchas bendiciones. Me ha acompañado en procesos un tanto delicados y profundos que, que la neta, pues, necesitas años, necesitas meses de terapia para poder. Que vaya, a ti te funciona, a ti te funcionó, tú de alguna manera sentías que tenías que hacerlo, sentías el llamado, y te funcionó, vaya abajo. Se puede decir, no sé si bajo tu narrativa, o bajo tu perspectiva, o bajo tu visión de vida, o bajo lo que tú quieras, pero te funciona. Que al final del día, pues te tiene, o sea, si te funciona algo, y retóricamente hablando, si te funciona, pues ahí es, ¿no? Dale, si te está funcionando, dale por ahí, síguele, porque te está funcionando. ¿Cómo manejas tu espiritualidad, Mario? Es decir, eres una persona religiosa, no eres una persona religiosa, eres una persona de fe, no eres una persona de fe, tu espiritualidad, tu energía, ¿en qué la descansas? Desde muy pequeño fue un dilema para mí, fue un buscar, desde muy joven he estado recontrariado, mi familia es católica. Me inculcaron inicialmente ser católico, pero a los 14 años encontré algo que a mí me gustó mucho, que fue poder hablar acerca de la espiritualidad como tal, y es una, no puedo decir que es religión, pero se puede decir que es una doctrina, es una doctrina que lleva por nombre espiritualistas trinitarios marianos. Ok. Entonces, si creen en un padre, en una trinidad, padre, hijo, espíritu santo, María, pero también en espíritus y también en la sanidad, a partir de la implantación de las manos. Entonces, por muchos momentos, el poder hablar de este tipo de medicinas se me contrariaba. Entonces, así que después de un tiempo, en la primera maestría, vimos varios libros como Acaros Castañeda, como Plantas Mágicas. Claudio Naranjo tiene un libro de pura ayahuasca, el ex ayahuasqueiro, y también un doctor de grado, terapeuta. Entonces, cuando yo lo leía, yo creo, consideraba que no quería entrar al área de las medicinas, sino mantenerme más acerca de sí tener una fe, una conexión con Dios, meditaciones, respiración. Hasta hace poco que sentí el llamado y me lo permití, pero en mi fe la descanso, sí creer y estar constantemente en lectura y estar tratando de practicar los principios. Justo hablando de las cosas que nos funcionan y lo que no nos funcionan, pues, vaya, siento yo que no es inclusive la religión per se que practique eso, o en lo que cada quien descanse su fe y su espiritualidad, sino es más el valor epistémico que tiene la religión per se. O sea, por ejemplo, hace rato hablábamos y comentábamos, o si es un comentario al respecto de la reencarnación. Por ejemplo, la reencarnación es una corriente religiosa muy budista, vaya, o sea, es una, es muy medular del budismo, la reencarnación, por ejemplo. Pero muchas veces intentamos incorporar cosas hasta de distintas religiones, porque hay religiones que dicen, te mueres y vas a un lugar determinado y hay religiones que dicen, te mueres y regresas a aprender de nuevo. Hay religiones que dicen, te mueres y, ¿sabes? Entonces, pero ¿qué sucede? Que justo esto, si nos funciona a nosotros, si nos hace sentido, pues, de ahí es, hermano, o sea, no es la religión, sino lo que la religión te hace ser a ti. Ese valor epistémico que tiene la religión, que tiene tu espiritualidad, que tiene tu fe, tus creencias, tu deidad, ¿sabes? Entonces, no es el cómo lo haces, sino lo que te hace ser. Pero dicho esto, muchas de las religiones, si no es que todas, están, o la narrativa bajo la que se montan, pues, es de miedo. O sea, es decir, su arma más fuerte es el temor. Tengo que hacer esto o me va a suceder esto. Tengo que comportarme de cierta manera o me van a castigar. Es decir, el castigo es la bandera con la que navegan muchísimas religiones. Personalmente, cuando yo llegué, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo llegué a estas terapias alternativas, por así decirlo, yo busqué muchas terapias para ciertos problemas que yo tenía y había cosas que yo no lograba destrabar. Y me gustaba mucho y insistía, decía, pues, es que entonces ahí no es. Y yo busqué terapias alternativas y, por ejemplo, así llegué a Ayahuasca. Inclusive aquí está la persona que me invitó a la Ayahuasca. Cuando yo conocí la Ayahuasca, ¡guau! O sea, sí fue un Diego antes de la Ayahuasca y un Diego después de la Ayahuasca. Y de ahí para el reano, en otras ceremonias y en otras experiencias que he tenido que me han servido muchísimo y que ahí sí logré destrabar muchas cosas que no había podido antes. ¿A qué ver con todo esto? Yo no soy una persona religiosa, pero me considero una persona de mucha fe. ¿Por qué? Porque, pues, a mí me funciona eso. Cuando yo me empecé a atender, por así decirlo, desde el amor y no del miedo, ahí las cosas cambiaron. Cuando yo quité esas programaciones de mí, ahí las cosas cambiaron. Y a mí las cosas que me hizo ver la Ayahuasca o el sapo fue, ok, era por aquí, no era por allá. Y dije, pues, ya le di por allá y no me está jalando tan chido. Pues, vamos, ándale por acá. ¿Qué es lo peor? ¿Qué puede pasar? Pues, más, o sea, peor que eso no, creo. Y le di por ese lado y guau. O sea, sí fue un resultado que yo lo vi, que yo lo sentí, que inclusive en terceros me dijeron, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque se ve algo distinto en ti. Mejoró una relación increíble hasta con mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Con mi entorno. Pero justo eso voy. ¿Qué falta, entonces? Entonces, para que esa narrativa que hoy en día ya no están vigentes las narrativas de las religiones, siendo yo, no sé hasta dónde o cuán religiosos sean ustedes, pero en un punto de vista muy personal, pues no sea una de las religiones que más seguidores tienen en el mundo, por así decirlo, sigue teniendo una narrativa de hace dos mil años. Cuando nosotros como especie en los últimos treinta años hemos evolucionado más que en los últimos treinta mil años, ¿sabes? Entonces, hemos tenido este crecimiento exponencial. ¿Qué le falta, entonces, a las religiones? ¿Qué? Adaptación o ahora sí que la realidad ya superó la ficción, porque al final del día eso también era una ficción, porque se basaba en algo ficticio que no podías ver ni comprobar. Hoy podemos comprobar muchísimas cosas que tumban la narrativa de las religiones. Entonces, ¿qué falta? Necesitamos o que sea preponderante y subir un poquito más el tema de las medicinas para tener mayor apertura, o entonces, no, vamos a ver cómo adaptamos a las religiones. Porque yo siento que no tiene que ser una adaptación. La religión es una adaptación. La medicina es una adaptación, pregunto. Yo considero que todas las religiones y también el poder usa los cuatro grandes tiques, no culpa, vergüenza, asco y miedo, para poder controlar a las masas. Pero también un factor muy importante es el fanatismo. Y cualquier situación se puede fanatizar. La medicina se puede fanatizar. La religión se puede, o está fanatizada en muchos momentos. Y cuando es que necesita toda una estructura tan grande que tiene muchos años, pues tal vez es como muy ambicioso poder ver una respuesta en este momento. Pero creo que la respuesta está más en lo individual. Cuando cada uno de los sujetos sumados comenzamos a hacer conciencia y en vez de estar desde los cuatro tiques, que es culpa, vergüenza, asco y miedo, me puedo ir a partir del amor, de la responsabilidad, de darme cuenta que es lo que estoy viviendo yo sin ser egoísta, sin el egoísmo, sino con una estructura de ser equipo. Porque entonces cuando ya nos compartimos, comenzamos a hacer tribus, comenzamos nuevamente a estar compartiéndonos, vamos a estar mejor. Tal vez no puedo ver toda una estructura política o religiosa, pero sí donde a partir de mi experiencia, a partir del amor que puedo dar, ya jalo a una persona, ya jalo a otra persona y comenzamos a hacer cambios, pero es más desde el núcleo, desde la familia, y que cuando nosotros estamos en las medicinas alternativas, es lo que estamos buscando, estar sano, hacerle caso a nuestro cuerpo, porque entonces si me enfermo, si tengo problemas económicos, si tengo las situaciones, es como es adentro, es afuera, y lo que yo tenga de mi interior va a estar generalmente cerca de mí. Si yo estoy lleno de odio, resentimientos, coraje, lógicamente mi alrededor también va a estar de esa forma. Si yo sano la ira, si yo sano la vergüenza, la culpa, entonces mi entorno va a ir sanando. Y uno jala a otro. Yo creo que más bien es desde la responsabilidad personal y nos des de poder manejar toda la estructura. Bueno, no que sea más de lo mismo, pero a ver, estoy muy de acuerdo contigo en el tema de los cuatro, ¿qué eran los cuatro? Los cuatro diques. Los cuatro diques, los cuatro pilares, iba a decir. Hay un estudio muy interesante de una persona en Finlandia que tiene 24 años actualmente y que creció sin ningún tipo de dogma, es decir, no le pusieron una narrativa de ningún tipo de religión y actualmente esa persona no puede identificar lo que es la culpa. Esa persona no sabe qué es la culpa porque creció sin ningún dogma y porque la narrativa bajo la que el mundo le dijeron no, tú las religiones no sirven para nada porque no sé qué, chalalay, chalalay. Ok, creció con esta idiosincrasia sin estos factores, sí sabe amar, sí sabe obviar, pero la culpa como tal no la puede identificar. ¿A qué voy con esto? A mí me queda claro que para poder identificar una cosa necesitamos su contraparte, es decir, para que sepas lo que es amor necesitas haber sentido odio, quizá, y viceversa. Para que sepas lo que es odio necesitas haber sentido amor para que los puedas contrastar, es decir, necesitas una referencia, un punto de partida, si no tienes, no, vaya, no tiene cómo hacerte lógica si no tienes una referencia o algo con que compararlo y estas dualidades es que necesitamos siempre, es decir, sin el día no existe, la noche, y viceversa. Me queda claro que necesitamos si no un mapa como tal, si una brújula que nos vaya diciendo como por dónde, porque así estamos diseñados, a ver, no es que nosotros querramos hacer las cosas de distinta manera, sino nada más es si nos vamos entonces a la contraparte, por ejemplo, del espiritualismo, la religión, por así decirlo, pues nos vamos entonces al determinismo duro y estiramos el hilito y entonces encontramos por qué ya no tenemos colmillos y eso nos lo puede explicar y por qué tenemos pulgares opuestos y por qué vemos a cinco tonos diferentes nada más. Eso es un determinismo duro y lo vamos a encontrar si estiramos el hilito bajo esa narrativa. Pero bajo la narrativa de la religión, vaya, yo no estoy en contra de la religión, es muy por el contrario, yo estoy muy a favor de tener en dónde descansar nuestra fe porque si no nos volvemos locos, porque sabemos que existen cosas que no podemos controlar, que no podemos explicar, o sea, este pedo de it works even if you don't believe in it. Y si no le montamos una idea y si no le montamos algo a esa cosa que no podemos explicar nos vamos a volver locos. Sí, no sé, porque estamos diseñados y me llama la atención el tema que digas en lo individual porque paradójicamente sí tiene que partir de lo individual pero estamos diseñados de esta manera que si en lo individual yo no estoy de acuerdo con algo del colectivo, yo voy a cambiar mi opinión solamente por este sentido de pertenencia que traigo intrínseco y que desde Maslow te lo dice en su pirámide con tal de pertenecer yo soy capaz de mentir y soy capaz inclusive de renunciar a mis valores y a mis principios. Ahí es justo donde yo encuentro estas paradojas y estas contradicciones pero tan interesantes porque necesitamos la religión pero no nos gusta o necesitamos la religión pero no le hago caso porque pues muy religiosos, muy religiosos pero pensamos que con ir a mis a grarnos golpe de pecho se van a solucionar las cosas. Esa es la narrativa que te manejan ciertas instituciones. Ven aquí e intenta redimirte pero lo monetizan. Dame tu dinero y vete a tu casa y ¡pum! Provenso de todo. Ese es mi pedo con las religiones. Ese es mi problema con las religiones que te intentan dar una panacea de algo que no es cierto porque ellos no te van a venir a solucionar nada. Así lo veo yo. Es decir, si yo voy y le cuento a alguien lo que hice y ese alguien me dice ah, vas a tener que hacer esto y solucionado. Para mí no funciona así. Ese es mi gran problema que le... Pues ahora sí que yo siento ojo, ese soy yo que varias narrativas de las que están montadas algunas religiones es de yo te voy a decir qué hacer para que estés bien cuando siento yo que es todo lo contrario porque la respuesta... O sea, hay libros y no nomás la Biblia católica pero hay libros que parece que te están dando un manual de cómo vivir tu vida. Tienes que regirte bajo este libro. ¿Por? Y ellos intentan que el libro te dé toda la respuesta. ¿Neta? No, hombre. Yo soy de los que mejor me formulo mejores preguntas antes de intentar responder otra cosa. Ese es mi problema con las religiones. Pero tienen una narrativa muy... Vaya, tienen un método muy estandarizado de cómo hacerlos. Pero acá no. Entonces, ¿qué está faltando o qué está fallando? Ellos lo están haciendo muy bien y el lado de la medicina se está haciendo muy mal o ellos lo están haciendo con la negociación de ventaja o qué está sucediendo porque la medicina es más antigua que la religión. ¿En qué nos ganó la religión? ¿En qué le ganó la religión a la objetividad del ser interno? ¿Qué habrá sido? ¿En qué fallamos? Ah, ya me puse bien pero bueno. Pero fíjate que precisamente la medicina te hace muy consciente y saber dónde estás parado porque a partir yo de la medicina yo ya no necesito pertenecer. Soy católico pero no necesito pertenecer a... no necesito ir a una iglesia para poder pedir perdón o no sé fortalecer mi fe. A partir de la medicina o sea me implanto y digo yo soy y estoy aquí y yo soy responsable de mi aquí y ahora. Pero a partir de tomar conciencia de eso. O sea ya no quiero ir detrás de la manada que va siguiendo no sé mi camino va por este lado y si ustedes van por ese lado pues perfecto. Pero pues ya se respeta también o sea... Ah no claro digo no evidentemente yo soy sumamente respetuoso con las ideas con la idiosincrasia y con la espiritualidad de cada persona. El hecho de que inclusive yo diga que yo no comparto la filosofía y a día de ellos y ni siquiera es este tema de uy súper estoico porque o sea por ejemplo la filosofía del estoicismo es practicar la indiferencia ante lo que no puedes controlar. Probablemente si digan muy estoicamente chicas o madre ustedes en su pueblo en el mío cool pero tampoco puedo ser tan ajeno a eso porque al final del día estamos coexistiendo en el mismo espacio y no puedo ser ajeno a lo que le sucede a mi compañero o a mi compañera o a las personas que me rodean porque wow dude también mis hijos están creciendo aquí también tus hijos están creciendo contigo entonces porque yo puedo ser tolerante de aquí para allá pero de allá para acá híjole es bien distinto que nuevamente ese es mi problema con las religiones porque te intentan decir cómo vivir tu vida cómo cómo hacer tu vida es como ¿por? no a ver o sea el gran dilema del si estoy cometiendo un pecado ¿no? ese es el miedo que te mete acá es decir o a ver yo digo como acá como si acá estuvieran los buenos acá los malos no digo acá en mi lado de ver las cosas es decir yo la cago yo me hago responsable de lo que yo hice pues no lo sé si me hubiera un infierno lo preferiría por la compañía porque puede estar bueno pero yo no lo sé y prefiero mejor hacerme responsable de lo que yo sí puedo controlar de lo que no puedo controlar y estarme preocupando si alguien me va a ver mal o no porque ¿sabes? pero bueno es que sí es todo un tema pero luego me voy muy lejos ya por ahí cerrando unas preguntas así bien fáciles que siempre les hacemos a todos los invitados vamos a empezar con Memo para ti ¿qué es el amor? así una definición ¿qué es el amor para ti? es un sentimiento puro sano consciente es la expansión de tu sentir la expansión de tu sentir qué bonito Mario ¿para ti qué es el amor? ¿hay alguna definición que tú le hayas puesto a la palabra amor? mi definición digo que para poder sentir amor por alguien necesito tres cosas una es aceptarlo tal cual es otra es hacer sacrificios por esa persona y otra ponerle límites cuando yo puedo hacer eso con alguien considero que lo amo sí pero ese es el cómo llegas a Mario y el amor ¿qué es? una sensación de pleno de quién soy cuando estoy a tu lado ¿qué? oh qué bonito bueno qué bonito Mario ¿cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? ayer ayer qué chido vemos la semana pasada precisamente en ceremonia la medicina me mostraba como todo lo que que tengo y qué privilegio poder disfrutarlo poder hacerlo consciente y sobre todo responsabilizarse de mi vida de los que están a mi lado porque como tú lo mencionas o sea no puedo ser yo sino que también el de enfrente también me impacta y tenemos que hacer o intentar hacernos un poquito más conscientes y yo digo lo he dicho siempre y creo que hoy más que nunca vaya hoy más que nunca en este preciso momento de mi vida actual creo que no pudiera estar más de acuerdo en el tema en que en que no podemos solos o sea no estamos diseñados para estar solos bajo la definición de esa verdad que ustedes quieran pero no estamos diseñados para estar solos y no podemos solos lo que sea que eso signifique para ustedes a qué me refiero o sea no nada más no podemos saberlo todo si yo me enfermo ocupo un médico quizá que me ayude si estoy haciendo una mesa pues a lo mejor yo no sé mejor de un carpintero porque a eso se dedica ¿sabes? a ese tipo de cosas me refiero con que no podemos solos y más allá de que literal somos un espejo andando todo el tiempo y estamos reflejándonos entre los demás todo el tiempo así lo veo yo no podemos solos si no podemos ser omisos con lo que le pasa que no se trata de que nos preocupemos y nos ocupemos de todos pero tampoco podemos ser omisos ¿sabes? es justo este equilibrio que necesitamos tener por muy fanático que tú seas o por muy relajado que quieras vivir tu vida pues a lo mejor no me ocupa pero sí me preocupa un poco y si yo puedo hacer algo lo voy a hacer al respecto porque no podemos solos si la persona que diga que puede solo miente ustedes me imagino que se han cansado de ver eso en las ceremonias porque pues la gente que llega a una ceremonia de alguna manera llega a pedir ayuda porque no puedo yo solo ayúdenme pues tengo este pedo ¿qué onda? ¿cómo le hacemos? ¿qué hay que hacer? o sea en ese sentido pues creo que no podemos solos y justo pues como no podemos solos y como lo que a mí al menos a mí me gusta es hablar y compartir las cosas y que fluya la información ¿dónde podemos encontrarlos? ¿tienen alguna página web o sitio web o algún lugar del grupo aquí en Zacatecas en donde si la gente quisiera tener un poco más de información acercarse a hacer la medicina ¿dónde pudieran encontrarlos? pues tenemos nuestra página de Facebook Medicina Encentral y Espiritual Zacatecas tenemos también el Instagram igual de la misma manera y pues los teléfonos celulares por WhatsApp ahí mismo viene toda la información en la página y mandamos los playas como nuestros calendarios próximamente tenemos un encuentro espiritual en la playa son tres días dos noches es una ceremonia de ayahuasca una ceremonia de niños santos yonguitos que dije JPI y pues es una inmersión de tu conciencia de tu interior muy bonita porque ahora sí que necesitamos guerreros que realmente quieran chambiar que a veces es que nada ya no quiero jalo jalo no diga mal sí ¿cuándo se van a la playa? 5, 6 y 7 de noviembre de noviembre ok o sea está y es pregunto es como invitación cualquiera o es como claro es abierto al público en general este lógicamente las personas que ya han ido a una noche a una ceremonia de ayahuasca pues ya saben a lo que van pero pues no se necesita mucho o sea se necesita mucha voluntad mucha fe y ganas de sanar pues ahí está si alguien se quiere no son vacaciones no van a ir a la playa a vacacionar no, eso te ha sido no, no 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 crean que van a ir a la playa no no pero si alguien está interesado en tener este tipo de terapia alternativa de probar la medicina si alguien quisiera conocer o informarse pues que mejor que con ustedes ahí están su página de facebook su página de instagram para que puedan entrar en contacto si se quieren ir o alguna serie aquí o en otro lado este por ejemplo ahorita antes de entrar en el micrófono nos estabas contando que pensabas irte a Perú un tiempo para seguir estudiando para seguirte preparando y pues nada ojalá y les vaya súper bien y neta el mejor de los éxitos en todo lo que estén haciendo felicidades realmente felicidades por lo que están haciendo soy una persona inclusive sumamente agradecida con el trabajo que ustedes hacen porque es un trabajo muy noble muy bonito y muy necesario porque ay andamos por la vida con un velo en frente tremendo con las maletas encima cargando lo que a veces no cargamos o sea no podemos ni con lo de nosotros y andamos cargando mamá de interés todo el mundo justo esas son las paradojas que yo siempre he dicho hay ciertas paradojas en la vida que me maman así que me envuelan la cabeza pero para bien porque me gusta como por o sea yo soy muy metiche por así decirlo me gusta hacer muchas preguntas porque no me gusta quedarme con nada entonces muchas veces me surge una duda y la empiezo a analizar y surgen más preguntas más interesantes si así soy hoy por eso soy bien preguntado pero pues nada realmente felicidades por lo que están haciendo mucho éxito en todo lo que se venga que les vaya súper chido en la playa no voy a poder ir ya me dijiste las fechas no puedo pero sabes qué hasta voy a hacer lo posible por sí por sí pero nada muchas gracias por la charla de hoy por la información que nos compartieron algo con lo que quieran despedirse cerrar una invitación fíjate nada más algo que sí quiero rescatar mucho nosotros cuidamos mucho el cupo ok este siempre el cupo es de 15 máximo 20 no nos gusta tener sobre 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 grupo sobre grupo porque queremos que esas 15 personas esas 20 personas se vayan completas se vayan aterrizadas se vayan conscientes y sobre todo responsables del trabajo que se está haciendo este y pues con eso nos quedamos con la responsabilidad que como grupo estamos llevando esta esta labor y pues con mucho amor y mucho respeto no y justo porque pues para poder brindarle quiero creer que es para poder brindar también tanto una mejor experiencia de la persona que está teniendo la ceremonia y también poder tener un mejor trabajo de contención tienes que estar al pendiente de gente que está trabajando que chido o sea que bueno que ustedes lo manejen bajo esa mecánica porque pues también te das cuenta que es gente que si quiere trabajar nada más ahí creo que ahí es donde uno puede percibir lo que si se quiere hacer realmente con la medicina y con el trabajo hacia con los demás en vez de nada más hacerle como muchas personas allá afuera y sobre todo desde un principio o sea se canaliza y realmente cuál es tu propósito por las medicinas porque a veces es como tú lo mencionabas hace ratito pues no más ir como a ver qué o a ver qué se siente o cosas así entonces pues no necesitamos ir bien plantados y con mucha fe y mucha voluntad y a chambear de duro a profundizar en nuestro interior a ver qué que todavía que tenemos que encontrar que sanar que entender pues es que ahí está ahí está ahí está el business miren todo todas todas las respuestas están acá adentro y muchas veces dicen que si no puedes salir que si no puedes viajar que si no puedes salir afuera pues va para entrar pues nada chicos muchas gracias nuevamente muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo que nos estuvieron escuchando nosotros nos vemos y nos escuchamos en un episodio más de la caserola podcast recuerden cuídense mucho cuídense un chingo pero quédense un poquito más y listo chau chau gracias gracias listo gracias chau 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 chau